Hernán Alcaraz Martínez, muy buenos días a todos. Estoy estudiando comunicación y periodismo. Gracias a mi mamá. Con ustedes me informo por las mañanas antes de irme a la escuela. Un saludo desde Ecatepec. Hombre, gracias y qué bueno, porque es una carrera que ha bajado de estudiantes, periodismo, comunicación, no, pero periodismo. Ha sufrido una baja. Hoy regresan a la UNAM, ¿no? Sí. Hoy retoman las clases. Ojalá que ya se regularice porque están dando los datos de la UNAM. Solo 50% de los que terminan se titulan. Realmente terminan su carrera y no se titulan. Pues ya aumentó el índice, Manelik. Hubo un tiempo en que la titulación estaba sobre el treinta y tantos por ciento. Entonces está. Es que de veras hicieron un esfuerzo. Sí, sí, sí. Los maestros llamaban y hacían, hacían una especie de promociones para seminarios, todo para que te proponían el tema. No te hacían la tesis, pero sí te proponían el tema. Y los seminarios de tesis participabas en un grupo con el que se hacía una tesis. Y de ahí salieron unos trabajos extraordinarios. Yo conozco dos o tres que son de nivel mundial. Por ejemplo, en computación, inteligencia artificial, todo eso. Qué barbaridad. Es de lo mejor que he visto en mi vida. Sí. Y son de estudiantes de licenciatura. Pues el problema es de que es una. Mira, ya perdieron todo el tiempo ahí haciendo la carrera y termina si no te titulas. Claro, es terrible. También tengo un amigo que nunca se tituló pudiendo haberlo hecho. Y era, él era físico y tenía un talento extraordinario. Y claro, eso lo obstaculizó en su progreso. Eso no lo entendemos hasta que te enfrentas a la lucha laboral y ves que el papelito te ayudaría a destacar entre los demás, Dora. Y es que aceptó, tontamente, desarrollar un tema que después investigué y no está resuelto teóricamente por la ciencia. Era el problema del péndulo de tres, el péndulo compuesto de tres pesos. Ya ves, pones en un hilo un péndulo, pues es muy fácil. Es regular. Si le da ese péndulo, esa bolita, le pones otra bolita, se vuelve complejísimo, pero de una complejidad inaudita controlar eso. Ahora, imagínatelo con tres. Ya entra en el mundo del caos y no ha sido resuelto. Y ese era su tema de tesis. Claro que no pudo, pero podía haber cambiado. Bueno, pero parte de la tesis, tú puedes terminar diciendo este es el proceso, esto es lo que yo investigué, esto es lo que yo proponía. Pero no se pudo. Al alcance del CERN. Exacto, no se pueden comprobar, claro. Eso es precisamente el desarrollo científico. La experimentación, el registro de datos, el manejo de variables, la estadística, las matemáticas. Y asumir, no lo pude comprobar. No pude. Pero eso no te descalifica como un profesionista que está presentando una tesis nivel de licenciatura. Al contrario, te proyecta como alguien con mucha inquietud, con una gran curiosidad, sobre todo honestidad, y acreditas ese requisito. Sí, sí pesa. Que para muchas personas que no lograron titularse o que simplemente jamás estuvieron en la UNAM o cualquier universidad, resulta, no es necesario estudiar, no todo mundo nace con esa vocación. Puede ser, sí. Pero los que nacen con esa vocación o los que tienen esa oportunidad, el último paso, hay que cerrar bien. No dejes nada pendiente. Empiezas las cosas, inicias algo, inconcluso, inconcluso, inconcluso. Ya fueron muchos años, buen estudiante, regular, malo, lo que sea, pero ya llegaste. De los mil que entraron en el jardín de niños, eres de los diez que logró terminar la universidad, por exagerar. Pero termina. El título es un respaldo, es una garantía, y al paso del tiempo se convierte en una forma hasta de motivar a los hijos, no poniéndote como ejemplo, sino impulsándolos para que ellos no lleguen a la licenciatura, más allá todavía, si se puede. Ya con que terminen, porque eso que estás diciendo, los que entran a la primaria, creo que de cien que entran a la primaria, cuarenta llegan a la universidad. Y si de esos cuarenta que llegaron a la universidad, la mitad no termina su carrera. Sobre todo, habiendo estudiado todos los años, no se titula. La deserción en la universidad es en el primer año, y de ahí va aumentando la deserción. Y en verdad, el porcentaje de titulación, gracias a lo que mencionaban, que ahora hay otras opciones, ha ido aumentando, pero en otras escuelas no te dan papeles y no te titulas, en escuelas particulares. Y eso debía de hacerse en el poli y en la UNAM. No, cállate. Al contrario. En la UNAM, la ventaja es de que si tú no te titulas y regresas veinte años después, puedes. Pero en las privadas, si regresas y te quieres titular, te dicen, no, me repite la carrera porque ya cambiamos el plan. Pero en las privadas ya hay la opción de no hacer tesis. O sea, puede ser un curso, no me acuerdo cómo se llama. Seminarios de titulación y sales titulado. Exactamente. Y ya, la Ibero, el TEC de Monterrey, lo manejan perfectamente con opción a que los alumnos, si quieren hacer una investigación, una tesis, desarrollarla adelante. Y si no, son seminarios y trabajos y presentaciones en grupo. El seminario es a forciori. Sí. El seminario es a forciori, no es opcional. Profesional, sí. Ya te lo dan como dice Mario, porque te van acompañando para hacer el trabajo. Para hacerlo, exacto. Y obligarte, porque es parte de tus clases, a que termines con ese trámite. Lo que te dan oportunidad ahora es de, ¿paga una maestría? Pero ya también en la UNAM hay esa opción. Exacto.